Hola amigas, me encuentro en Medical NeuroCenter junto al Dr. Enrique Wagner porque tenemos grandes novedades y les vamos a contar todos los servicios que tiene. Estamos hace 14 años en el mercado y hace un año que estamos trabajando en esta nueva sucursal. Decidimos expandirnos para poder brindarle al servicio de la gente, tanto consulta externa para pacientes adultos como pacientes pediátricos en todas las especialidades, diagnóstico ambulatorial de laboratorio clínico, laboratorio de biología molecular, neurofisiología, cardiofisiología, audiología y endoscopía. Adicional a eso, nuestra fortaleza, nuestro servicio de imágenes que hoy está estrenando un equipo nuevo que es el resonador magnético de 3 Tesla que nos posiciona como el centro de mayor complejidad en adquisición de imágenes en el país. Ya lo sabes, el NeuroCenter está pensado en ti. Te esperamos, no te pierdas más novedades aquí en Red TV Shop.